En el verano de 2001, las estanterías de las tiendas de España y el resto de occidente se llenaron de Game Boy Advance, una máquina de 32 bits que en aquella época y a ojos de los pocos entendidos en hardware, parecía 4 veces más potente que su revolucionaria predecesora, juegos con la herencia jugable y estética de la Super Nintendo. Y en Bandal hemos querido recopilar algunos de los mejores títulos que se pueden encontrar en el catálogo de esta videoconsola, así que a continuación podéis ver los mejores 20 juegos de Game Boy Advance ordenados alfabéticamente. Sí, es hora de viajar al pasado. Y por cierto, dadle un fuerte like si os apasiona el mundo de los videojuegos. Suscribíos, dadle a la campanita y visitad nuestra web para estar al tanto de las últimas noticias, análisis, reportajes y guías. Gracias por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. Advance Wars era uno de esos juegos de Nintendo que por su género parecía destinado a no salir de tierras niponas, como las anteriores entregas para Famicom, Game Boy, Super Nintendo y Game Boy Color. Pero su éxito en ventas y las aclamaciones de la crítica especializada provocaron un cambio de percepción en la compañía japonesa respecto a los gustos de los jugadores occidentales. Ese éxito estuvo motivado no solo porque era un gran juego de estrategia, sino porque su estética cartoon cautivó a amplio grupo de jugadores, porque sus sistemas eran sencillos de entender y se explicaban muy bien. Gran trama y personajes. Boktai The Sun Is In Your Hand. Un RPG con mecánicas de acción y sigilo donde debemos avanzar por un mundo asolado por los vampiros, enfrentarnos a jefes finales y restaurar la luz al mundo, a la vez que vengamos la muerte del padre del protagonista. El cartucho, además de preguntar el uso horario del jugador, tiene un sensor solar, y la ambientación y la densidad de los enemigos cambiaba según el momento del día en el que se jugase. Y el sensor se debía cargar con la luz para mejorar la potencia de los poderes. Un juego dirigido por Hikuya Nakamura con Hideo Kojima en la producción. Es el turno de Castlevania Hire of Sorrow. Está considerado por muchos jugadores como uno de los mejores juegos de la saga. Y es que la aventura de acción para Game Boy Advance tenía un fuerte componente de plataformas. Añadió elementos RPG recogidos o inspirados en el fundamental Castlevania Symphony of the Night. Tenía una presentación visual exquisita e introdujo una habilidad que en gran medida es el motivo por el que fue tan bien recibido. El protagonista, Soma Cruz, puede absorber las almas de los enemigos, que otorgan distintos tipos de poderes, algunos de ellos permanentes. Sí señores, F-Zero Maximum Velocity. Además de un juego de conducción arcade futurista, frenético y divertidísimo, este título fue uno de los juegos responsables de demostrar las capacidades de Game Boy Advance en su lanzamiento. En primer lugar, replicaba el famoso modo 7 de Super Nintendo, aportando una aparente tridimensionalidad a las carreras. Y en segundo lugar, ese magnífico modo multijugador para varios jugadores. Nintendo se encargó de llevar Final Fantasy Tactics Advance a Europa y Norteamérica. El juego desarrollado por Square Enix era un espectáculo audiovisual en la portalil de 32 bits, y la historia que contaba en el mundo de Final Fantasy XII era lo suficientemente interesante para dejarnos pegados a la pantalla combate tras combate. Pero brillaba especialmente en esto último, la gran cantidad de opciones para personalizar las clases de nuestros personajes, que hacían de cada batalla una prueba no solo de nuestras dotes estratégicas en el tablero, sino también de nuestra preparación previa. Y llega la hora de Fire Emblem, la ahora popular saga de estrategia con ambientación de fantasía medieval apenas se conocía en Occidente, salvo por la aparición de sus personajes en Super Smash Bros. Melee, y también porque sus desarrolladores hicieron otro título que sí llegó con éxito por estos lares, Advance Wars. Así, la séptima entrega de la serie se benefició de ser una precuela de una nueva subsaga, y de tener un tutorial para captar a más adeptos a una fórmula que 20 años después sigue funcionando, combates estratégicos accesibles y complejos a la vez, y personajes que evolucionan argumentalmente. Es el turno de Golden Sun, una de las sagas olvidadas de Nintendo por la que los fans hacen más ruido para pedir su vuelta. Y no es para menos, para muchos es el mejor JRPG de Game Boy Advance. El mundo creado por Camelot es interesante en trasfondo y espectacular visualmente, pero ese sistema de combate inspirado claramente en Pokémon, aquí reclutamos y luchamos contra Dijin, es profundo y tremendamente divertido. Además, su secuela, La Edad Perdida, complementa al primero conformando una historia completa desde dos puntos de vista. Sin duda, una obra de arte. Vamos con Gangstar Future Heroes, un juego de acción que sigue siendo todo un espectáculo para los fans del pixel art. Muy rejugable, ya que dependiendo de la dificultad y los personajes elegidos, la línea temporal se altera, y con novedades jugables que profundizaban en la alabada propuesta del original, aunque también restaba debido a la falta de botones. Hemos hablado de esa influencia de Super Nintendo en el catálogo de Game Boy Advance, pero el caso de este Run and Gun de Treasure es curioso, porque efectivamente se trata de una secuela de Gangstar Heroes de Mega Drive. Mario & Luigi Super Star Saga es uno de los juegos más graciosos que podemos encontrar en el catálogo de la portátil. Es también un RPG que recoge ideas de Super Mario RPG y Paper and Mario, llevando a los jugadores a un mundo inédito, donde controlarán a la vez a los míticos personajes. Deben combinar sus distintas habilidades tanto para avanzar por los escenarios, como para salir triunfantes de combates por turnos muy dinámicos, ya que requieren pulsar los botones en el momento justo para golpear más veces a los enemigos, y para esquivar sus ataques. Hay que reconocer que nos daba horas y horas de entretenimiento. ¿Y qué me decís de Mario Golf Advance Tour? Es indudablemente un gran juego de golf. Camelot ya venía experimentada en el género con los juegos para Game Boy Color y Nintendo 64, pero el juego lanzado en 2004 profundiza esos elementos RPG que animaban a jugar más y más para mejorar los palos y al personaje elegido. Una fórmula que atrapó a muchos y que ha inspirado a juegos independientes como Golf Story y el ahora Sports Story. Seguro que más de uno habéis hecho un par, un buggy o doble buggy. La práctica hacía el maestro, sin lugar a dudas. Y ahora vamos con Mario Kart Super Circuit. La primera entrega para consolas portátiles de la arcade de conducción de Nintendo fue sorprendente, con un estilo visual que evolucionó al Super Mario Kart de Super Nintendo, que añadió retoques jugables de todo tipo y que estaba plagada de contenido gracias a los 20 nuevos circuitos y a los 20 desbloqueables procedentes de la versión de Super Nintendo. Dio para horas, horas y horas, sobre todo al jugar en multijugador conectados varios cables Link. Oye, de verdad que esto nos da una nostalgia impresionante. ¡Qué carreras! Y ojo con Metroid Fusion. Si bien es cierto que la apuesta por una estructura un poco más lineal respecto a su predecesor no gustó a todos, la cuarta aventura bidimensional de Seymour Saran desplegó muchas ideas interesantes con éxito. Jefes finales tan difíciles como memorables, un plantel amplio de mejoras de los poderes, un apartado audiovisual increíble, y sobre todo esas secciones increíblemente tensas donde una doble de la protagonista la acechaba, provocando situaciones que juguetean con el terror. Pero esperad que todavía tenemos más Metroid para mostraros. Vamos con el siguiente, porque llega... Metroid Zero Mission. Simple y llanamente uno de los mejores remakes jamás hechos. Este videojuego moderniza la primera entrega de la serie y ya en 2004 bastante dura de jugar, añadiendo nuevas mecánicas de juego, ofreciendo distintos niveles de dificultad, introduciendo escenas cinematográficas, ahondando en el pasado de Seymour Saran, y por supuesto renovando el estilo audiovisual. El enfrentamiento con Kraid aún sigue clavado en nuestras retinas, pero además amplía la aventura con una sección inédita e inolvidable. Sí, sí, llegan los Pokémon, Pokémon Esmeralda. Quizás llegó tarde, Nintendo DS ya llevaba varios meses en el mercado español, los revolucionarios Nintendog se habían estrenado apenas unos días antes, y lo que muchos querían era una nueva entrega para la portátil de dos pantallas, y a pesar de sus bajas ventas en términos de una saga que revienta las listas con cada estreno, Pokémon Esmeralda es la entrega más querida por muchos pokémaniacos. No solo pulía y ampliaba Rubí y Zafiro, ni tan solo recogía novedades de los remakes de la primera generación, sino que también añadía un endgame prácticamente inagotable que ofrecía juego para años. Pokémon Pinball Rubí y Zafiro evolucionó la fórmula del original de Game Boy. El objetivo era el mismo, mantener la bola lo máximo posible en cualquiera de los dos tableros principales y golpear con ella a los Pokémon para capturarlos. Es un juego muy vistoso tanto por los detalles de las mesas como por los sprites de las criaturas, con escenarios alternativos para los Pokémon legendarios y ciertos entornos, fantasmales, gélidos, etc. Una fórmula que enganchaba como pocas. Desde luego ese final de 2003 recibimos un gran descubrimiento. Aquí llega Pokémon Rojo Fuego Verde Hoja. Fue interesante desde distintos prismas. El primer remake de la saga planteaba dudas sobre cómo se adaptarían las nuevas especies, las de Yoto y Hoenn, a la región de Kanto. Por supuesto, nos hizo preguntarnos e investigar sobre por qué una de las ediciones se titula Verde Hoja y no, yo que sé, Azul Agua. Y también nos dejó maravillados con eso de poder combatir, intercambiar y participar en minijuegos sin cables, aunque el cacharrito fallara más que una escopeta de feria. Pero más allá de todo eso, Game Freak hizo un remake de las ediciones Rojo y Azul Amplísimo, precioso y capaz de tenernos pegados a las pantallas. Y cambiamos a Sonic Advance. Lo que Dimms hizo bajo la supervisión de Sonic Team fue más allá del objetivo, rendir homenaje a los Sonic The Hedgehog de Mega Drive en el décimo aniversario del erizo azul. Sonic Advance y sus secuelas recogen la herencia de los juegos para la sobremesa de Sega, pero también añaden nuevas ideas muy efectivas, condimentadas por un diseño de niveles genial, y un apartado visual y sonoro que hacían a Sonic y compañía lucir mejor y más fluido en la pantalla de la portátil que, ojo, en el televisor. Sí, es Wario Land 4. La envidia de todos los que no habían recibido una Game Boy Advance como regalo de Navidad. Todavía había muchos jugadores flipando con los coloridos sprites y la vuelta de tuerca al género de las plataformas que fue Wario Land 3, pero su secuela iba más allá y demostraba de lo que sería capaz la nueva portátil. La introducción es inolvidable, pero es que además, el viaje por el interior de la pirámide es una aventura que desprende originalidad, humor y dosis controladas de desafío. Lo sabemos, seguro que alguno ha rescatado la consola para jugar un rato. Y ojo a WarioWare Minigame Mania. Leer en las revistas de la época alabanzas a un juego basado en minijuegos que apenas duraban unos segundos fue curioso y extraño. Era difícil de entender, hasta que lo probabas. El juego con más de 200 microjuegos es un derroche de imaginación, de ideas de diseño experimentales y, por supuesto, de humor. La fórmula engancha y es tan directo y accesible que permite pasar la consola al colega de al lado. No hace falta mucho para divertirte al máximo. Para muchos, Game Boy Advance se convirtió en la plataforma donde jugar desde cualquier lugar al imprescindible The Legend of Zelda A Link to the Past de Super Nintendo. E incluso, donde juntarse con colegas para la aventura cooperativa Four Swords. Pero The Miniscap tiene un hueco especial en nuestro corazón. Es un juego tremendamente colorido, con un tono fantástico, con una mecánica principal llena de posibilidades y con un desarrollo tan ágil como variado. Como podemos comprobar, Zelda siempre ha dado guerra, desde sus orígenes. Y como dice el refrán, los mejores perfumes van en un frasco pequeño. Esto ha sido todo, familia de Vandal. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Esperamos que os haya gustado. Y dejadnos en los comentarios cuáles son vuestros juegos favoritos de Game Boy Advance. Si le habéis dado caña a muchos de estos. Porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!